hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de monster legend soy clay can y bueno empezamos una nueva isla isla banda metal la verdad que está bastante genial ojalá que podamos conseguir todos esos monstruos y bueno aquí conseguimos a the understaker lo conseguimos con sus tres estrellas todavía falta 23 horas para que pueda eclosionarlo seguramente mañana en un vídeo de monster legend trataré de eclosionarlo y bueno así es como hay muchísima suerte ya conseguimos a este épico que está por aquí pero bueno este que está acá me gusta bastante todavía me faltan 445 gemas kidder este kidder se ve genial la verdad que me gusta bastante noche que cuantos libros están está por ahí pero bueno me gusta me gusta bastante y bueno creo que lo puedo conseguir lo puedo conseguir aquí están unas células de este monstruo que no sé cuál es este este miro head me gusta bastante y bueno en varias ocasiones vía estaba tratando de conseguirlo lo iba a comprar y bueno siempre que quiero comprar un muestro me aparece aquí este miro head up está en un libro el libro de el inframundo me parece así que bueno vamos a tener a este por ahí ojalá que lo pueda conseguir esta es mi meta comenten cuál es su meta esta es mi meta pero bueno si puedo conseguir bueno este hipoporamos también está genial ya no tengo por ahí pero si lo puedo conseguir solamente es un épico si lo puedo conseguir será genial este me gusta bastante si lo pudiera conseguir estaría genial pero bueno no es tan fácil para llegar hasta me gusta bastante tiene una guitarra se ve súper genial es mujer y está en el libro de de mujeres bastante genial me gusta este monstruo bastante pero bueno no va a ser tan fácil he tenido algunos problemas para poder recolectar el oro y este más o menos me lo están dando pero eclosionar eclosionar huevos y el cruce me está costando trabajo bastante trabajo poder conseguirlo vamos a ver si podemos si podemos hacer algo podemos bueno ahí está solamente me dieron una porque bueno acabo de recolectar tiene poco pero bueno quería subir este vídeo para desearles también buena suerte aquí ojalá que ojalá que ganen todos los monstruos está un poco difícil bueno hasta ahora se me ha hecho un poco difícil porque no he podido conseguir como quisiera vamos a ver acá en la comida vamos también uno vamos aquí un poco no mucho pero si he estado recolectando más o menos lo que sí me está costando un poco más trabajo vamos a ver los cruces estos son los cruces que estoy poniendo fuego y panda que y por acá tenemos a eso roquilla y fuego vamos a ver si nos dan algo también acabo de hacer esto pero bueno creo que los cruces tardan demasiado no tan fácil lo están dando ahí está de nuevo nomás no me los dan bueno ahora lo acabo de sacar tiene poco unas tres horas me parece es por eso probablemente no sé muy bien cuánto es lo que se tarde pero bueno si ésta está un poco lento esto para conseguir estos dos solamente he conseguido dos y desde anoche empecé este 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 monstruo kidder lo empecé anoche todavía no he podido avanzar mucho he podido avanzar muy poco todavía faltan cinco días y 14 horas creo que se puede conseguir ese y también este gratis también creo que también se puede conseguir ya que en estas células que aparecen por aquí pienso que solamente es alguna misión que hay que hacer como cuando conseguimos esta no creo que vaya a tardar mucho este va a ser bastante rápido una vez consiguiendo este creo que éste puede costar un poco menos ya que es un monstruo que ya estaba ahí y este es nuevo este kidro es nuevo bueno no lo había visto creo que debe de ser nuevo y este ya tiene tiempo que estaba ahí miro head mero head está bastante genial y me gusta bastante así que tengo que ir por este monstruo si o si no hay de otra mucha suerte amigos con este banda metal nueva isla estamos en guerra vamos a ver la alianza ver cómo vamos a ver si puedo hacer un combate por ahí y darle una torre alguno aunque sea una pelea voy a hacer a ver si podemos ganarla no está muy fácil así que digamos pero bueno si tengo algunos algunos bastantillo fuertes así que podemos darle en la torre vamos esta me parece que con esta un turno bueno no ese no era donde está aquí está vamos a darle a este últimamente he estado fallando esta rana malvada a que bien bueno por ahí ahora si no falló pero bueno me ha estado fallando moctezuma malvado ya no me andes fallando tanto y caperucita bastante bien me gusta la caperucita me gusta y bastante y este vada magma pues también no está tan mal vamos 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 a darle en la torre a este de una vez ahí está lo tenemos vada magma ya lo tengo hasta un nivel más o menos bien trataré de seguir sacando más de vada magma bueno la coperucita en esta ocasión no tan no tan bien ahí está la malvada orejona vamos con el otro un golpe más vamos bueno se atacó solo el malvado vamos a que mal bueno y mero ya mero vamos vamos con el otro ahí está que pasó solamente confusión no puede ser falla bastante pero bueno aquí le damos en la torre con vada magma que pasó nuevamente falló no no te digo que pasó con eso vamos caperucita no me falle esto sí eres mi monstruo favorito preferido estás muy linda preciosa me encantas y como siempre bastante bien en tus ataques no falles malvada me gusta la carita de caperucita se ve bastante genial nada más cuando se convierte en lobo se ve bastante feo pero así es una niña muy poderosa vamos vamos a ver ahora sí caperucita te tocó la victoria ahí está cuando se vuelve el lobo pues también se ve genial pero feo pero en caperucita su cara se ve muy tierna bastante linda esta criatura de dios ahí está tenemos tres vamos a ver si podemos hacer uno más ese me cae bastante mal enfrentarme no es tan fácil para ganarle vamos aquí con un octezuma bueno este malvado me puede me puede noquear no quisiera ir ahí a dónde a dónde vamos esta no está nada de fácil está un poco difícil los combates por acá vamos aquí para ver si podemos ganar uno pero puedo tener otro equipo vamos a ver si tengo otro equipo por acá vamos a ver bueno aquí estábamos con este este me gusta a que bien por ahí apareció mister scratch genial me encanta mister scratch también y vamos con estos ahora sí a la carga creo que hay que tener cuidado con estos malvados vamos ojalá que sea mister scratch bueno no fue mister scratch vamos a ver por aquí lo podemos dejar si hago alguno de estos bueno vamos a darle aquí a que bien le dimos a todos ahora vamos a darle con este y ahora le toca mister scratch vamos mister scratch vamos a que mal mister scratch que pasó con eso porque te ganan siempre te ganan malvado ahora sí vamos a tratar bueno aquí está vamos a ver si podemos con todos vamos mister scratch no me falles que bien tenemos a tres pero bueno uno quedó libre malvado ojalá que no me den la torre que pasó ahí bueno nada no pasó nada si esto es malvado atacan al otro pues le van a dar en la torre vamos genial ahí está casi le demos le dimos en la torre bueno le vamos a dar en la torre a este que está libre no tiene nada mini taurus nogueira este malvado que está aquí lo tenemos con posesión así que nada que hacer en este segundo ataque le debe de dar en la torre al dino volador ahí está adiós dino volador ahora sí bueno todavía tenía doble ataque se me había olvidado creo que no va a que mal ya me quito una ya me quito una bueno le dimos en la torre como quiera y este que está por aquí no pudo ser ningún combate malvado no pudo ser ningún ataque me quitaron una moneda que mal por eso bueno amigos no se les olvide darle like si les gustó este vídeo nos vemos en el siguiente vamos a ver los saludos por acá bachner siempre andas por ahí amigos linen fox luis banner nuevamente banner canas muy pidiche banner ignacio gracias por por la ayuda y nuevamente bachner bueno un saludo para ustedes amigos no sé por qué pero no me aparecen para pedir ayuda ahora hay algún error por ahí voy a tener que contactar con los de social troll para ver si me pueden ayudar con eso bueno ahora sí vaya amigos suerte con esta nueva isla me gusta está súper pero no son cacahuates llegar al final bye y